AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA Hoy en el Evangelio leemos del capítulo 5 de San Juan y escuchamos sobre otro signo de Jesús cuando él se acercó a una piscina cerca del templo de Jerusalén que se llama Betzatá. Y allí encuentra a un paralítico que había esperado por muchísimos años para entrar en el agua y recobrar la salud. Y Jesús hace una buena pregunta, ¿Quieres recobrar la salud? La respuesta obvia sería, bueno, de hecho, he estado aquí por tantos años justo esperando que yo pueda entrar en estas aguas cuando se agitan para sí recobrar la salud. Entonces suena como una pregunta muy obvia y casi como un insulto quizás, como, ok, ¿por qué haría tal pregunta? Pero es una pregunta bien importante para nosotros porque, como expliqué ayer, los signos en el Evangelio de San Juan siempre involucran mucho más que un milagro patente que uno puede ver. Porque Dios cuando hace algo, lo hace con mucho sentido, es decir, que hay como algo de profundidad en lo que hace. Y Jesús aquí pregunta a este hombre y a cada uno de nosotros, ¿Queremos recobrar la salud? De hecho, queremos decir que sí. Queremos decir que Jesús, obvio que quiero la salud del cuerpo, salvación del alma. Pero a veces nosotros también estamos un poco apegados a las cosas que nos hacen mal. Que aunque nosotros queremos ser sanos y vivos plenamente, de hecho, somos lentos a dejar ciertas actitudes, acciones, vicios, pecados que nos quitan la salud. Y por esto es una pregunta importante. ¿Quiero yo ser sano, recobrar la salud? En todo lo que eso significa. Vemos esto cuando personas, por ejemplo, van a los médicos y los médicos dan recetas, medicinas, o dicen que hay que cambiar ciertos hábitos en la vida, como dejar de fumar. Y hay ciertos pacientes que quieren, en algún sentido, recobrar la salud, dejar el cáncer, quitar el cáncer, pero tampoco quieren dejar de fumar. O no quieren comer tan sanamente. Quieren todavía algo como la vida que era, pero justo esta vida era lo que los llevó a la enfermedad. Y así somos nosotros, aunque en la mente sabemos que nos hace mal el pecado, todavía el corazón dice, pero aun si al fin de cuentas me hace mal por ahora, prefiero esto porque me hace bien, al menos en el momento. Es algo que me ayuda simplemente por el momento, aun si luego tengo que cambiar las cosas, arrepentirme, todo esto. Recuerdo cuando yo era novicio en mi comunidad, el maestro noviciado, él me preguntó, o contó, Tadeo, ¿sabes cómo sería tu vida si dejarías todo este enojo? Un enojo que yo tenía porque mi papá se había muerto recién y había perdido yo y mi papá y mi casa en Texas, todo lo que era mi vida antes de entrar a la vía religiosa, se fue. Entonces, hubo razón para estar un poco enojado y deprimido, pero su pregunta era importante porque de hecho ni podría imaginar cómo sería mi vida sin este enojo. Porque era tanto parte de mi corazón, parte de mi manera de manejar mi vida, que para mí quitar ese enojo, dejarlo al lado, me dejaría como desamparado. Porque para mí era como una fuente de energía, de motivación, el enojo contra la vida, todo. Y para nosotros también, a veces queremos que seamos sanos, cuerpo y alma, pero ni podemos imaginar cómo sería de verdad si podríamos caminar otra vez. Y no simplemente ahí echados en la tierra, esperando por la salvación. Pero cuando llega Jesús, Él nos alcanza la salvación. Y ahí es otra cosa importante. A veces nosotros sí queremos recobrar la salud, pero nos desanimamos. Porque otra respuesta sería Jesús, sí Jesús, he querido recobrar la salud, pero ¿cuántas veces he intentado? Nada. He intentado nada. Y a veces nosotros reconocemos esto cuando vamos a la confesión, nos dimos cuenta que confesamos los mismos pecados, los mismos hábitos, y parece que aún con mucho esfuerzo, casi nada cambia. Y a lo largo de los años, a veces nos desanimamos, y aunque quizás no tan claramente, pero en el corazón empezamos a decir, bueno, nunca voy a cambiar, no puede cambiar, he intentado. Entonces simplemente voy a vivir así, voy a intentar cómo manejar la vida, tal cual es, tal cual soy, y dejar de tener tanta energía de cambiar esto. Ahora, esto es muy normal, porque a veces cuando nosotros sentimos esperanza, y después la esperanza queda defraudada, nos sentimos decepcionados. Y dices, bueno, intenté, no quiero intentar otra vez, porque es muy doloroso esperar, tener esperanza, y después quedar decepcionado, defraudado. Es muy doloroso. Por eso a veces decimos, no, ni quiero intentar, porque es mejor no intentar y no quedarse así decepcionado, defraudado. Ahora, nuestra parte es preguntar, ¿es el lugar apropiado donde estoy buscando la sanación? Porque es verdad, aparentemente, que en esta piscina, cuando las aguas se agitaban, el primer en ponerse en el agua se sanó de la enfermedad. Pero por este paralítico, obvio que él no alcanzó la salud a través de esto, aun en intentar siempre otra persona y yo antes de él. Y nosotros también, quizás lo que sirve por los demás no funciona por nosotros. Y aun si mucha gente a veces puede decir que me funcionó para mí, nosotros sentimos un poco solos o quizás malos que no ha funcionado por mí. A veces lo que sirve por los demás no sirve por nosotros, pero lo que más importante es dónde buscamos la sanación. Y es con Jesús, la persona de Jesús, la persona viva de Jesús. No simplemente ciertas prácticas cristianas que nos salvan, sino Jesús mismo. Y Madre Teresa de Calcuta decía esto a sus hermanas, tengo la duda de que ustedes no conocen a Jesús como persona. Y Juan Pablo II también habló de esto en la nueva evangelización, que hay muchas personas que entienden el cristianismo como un conjunto, un arreglo de moralidad, de creencias, pero no conocen la persona de Jesús resucitado. Nuestra salud se recobra en un encuentro con la persona viva de Jesús, no solo a través de prácticas en sí. Obvio, las prácticas ayudan. Ir a la misa es donde encontramos a Jesús vivo. Pero las prácticas mismas en sí no son lo que nos salvan, sino la persona viva de Jesús. Entonces, ¿cómo pasó con este paradítico? Este encuentro es lo que lo sanó. Y en mi experiencia, yo como Tadeo, el Señor siempre está sanando algo. Puede ser que no es la cosa que yo había pedido. Quizás que estoy enfermo y pido que me quite la enfermedad inmediatamente. No lo va a hacer. Pero siempre está curando, sanando algo. Y esto he dado cuenta de que cuando yo no siento que Él está sanando algo, estoy quizás un poco lejos de Él. Porque si yo busco a Él como salvador, quiere decir, Él siempre me está dando algo de la salud. Él me hace recobrar la salud cada vez que me encuentro con Él. Y es simplemente ese encuentro que me salva. Porque Jesús, no las aguas en sí que se agitaban, son los que nos sanan. Ahora, nosotros como cristianos, ¿dónde encontramos a Jesús cerca de las aguas? Sí, a través del crucifijo, porque ahí brotaba sangre y agua de su costado. Y por eso en la primera lectura escuchamos de Sejiel, quien habla de que del lado, del sur, del templo, brotan estas aguas que dan vida nueva. Y ahí la imagen que utiliza es una imagen fuerte. Si podrían imaginar el mar muerto, que es muy muerto, no hay nada que vive en esto, fuera de unas bacterias. Y este río de agua viva hace vivo el mar muerto. Es decir, todo lo que es muerto, vuelve a la vida, recubre la salud a través de esta agua. Pero no es el agua de esta petición de Bet Sata, sino el agua que brota del corazón de Jesús, de su costado. Y ¿dónde encontramos esta agua? En el bautismo. Y por esto, si queremos recobrar la salud en esta corezma, es todo un asunto de vivir bien nuestro bautismo. De poder identificarnos con Cristo, de vivir su vida en nosotros. Esto es la fuente de salvación y de salud por nosotros. No son técnicos muy altos, muy extraños, que solo pocos conocen. El bautismo es para todos y es el sacramento más fundamental para todos nosotros. Y para alcanzar la salud plena, solo hay que vivir este bautismo. Volver a este bautismo, que es un encuentro con Jesús. Un encuentro con el agua que brota de su corazón. Pero nosotros necesitamos acudir a Él. O, mejor dicho, permitir que Él acuda a nosotros. Porque como paralíticos, nosotros no podemos movernos hacia Él. Pero podemos sí permitir que Él se acude a nosotros en su misericordia. Y así, Él cada día quiere venir. Y así también nosotros necesitamos reconocer que cada día estoy en un lugar donde necesito la salud. Necesito más su misericordia, no menos. No llega el día cuando decimos, bueno, ya soy sanado, el Señor ha arreglado todo, estoy bien. Sino de reconocer cada día que dependemos más de su misericordia. Dependemos más de esta agua que hace que todo vuelva a la vida. Esta agua que brota de su costado. Por eso la imagen de la Divina Misericordia es tan importante. Y es de mucha ayuda porque rezar frente de esta imagen, en algún sentido, es vivir el Evangelio de hoy. De ponernos bajo estos arreglos de agua para que el Señor nos limpie, nos haga recobrar la salud de cuerpo y de alma. Y que el fin es el resultado. El Señor nos sana, no simplemente para que podamos andar y hacer cualquier cosa que queramos. El Señor dio a este hombre una orden específica. Levanta, levántate y toma tu camilla. ¿Y qué pasa? El hecho de caminar es la capacidad de caminar en las sendas del Señor. Somos capaces de caminar por muchas sendas equivocadas. Eso es lo que quiere decir ser pecador. Pero Jesús advierte que este hombre no debe pecar para que algo peor no le pase. Ahora, no quiere decir exactamente que este hombre fue enfermo, paralítico a causa de su pecado. Puede ser, pero más que todo Jesús está diciendo aquí, cuídate. Ahora que tengas la salud, hay que usar esto para la gloria de Dios. Porque nosotros sí podemos recobrar la salud de cuerpo, podemos recibir dones de Dios y malgastarlos. Y ponernos en una situación aún peor que antes. Y así Juan Pablo II, recuerdo cuando él visitó a Polonia, años después de que el comunismo se había caído. Él retó a los polacos en Varsovia, los corrigió porque él explicó, bajo el comunismo no hubo bares. Por ejemplo, donde iban las prostitutas, no hubo tiendas de pornografía y todo. Pero después de que se había caído el comunismo, aparecieron todo esto. Él dijo, eso no es la razón que fuimos liberados por el Señor. Que fueron liberados del comunismo. No para esto, sino para cumplir sus leyes. Y en hebreo, la idea de la moralidad siempre se conecta con halach, la palabra en hebreo de caminar. La moralidad, según ellos, es la manera de caminar por las sendas del Señor. Y así el Señor nos hace capaces de caminar por sus sendas, de seguirle. Y esto es nuestra misión. El Señor nos hace recobrar la salud no para hacer cualquier cosa que queramos, sino para obedecerle. Y a través de esta obediencia, un día, por los caminos del Señor, llegar al hogar, a la casa del Padre en el cielo. Que el Espíritu Santo infunda en nosotros esta fe, una fe que desea la salud y la salvación que ofrece Jesús, nos haga capaces de seguirla. Por la conversación de la Virgen Santísima, que Dios te bendiga y guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!